Todavía yo siento tus caricias y tu respiración sobre mi piel No hay quien me haga olvidar tu sonrisa y sigo amándote hoy más que ayer Soñando con volverte a ver, y cada día que pasa más me mata tu ausencia y pierdo la fe Quisiera poder olvidarme de ti, con otra sacarte por siempre de mi Decirte a la cara que no me haces falta para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón, quitarle mi boca tu dulce sabor No echarte de menos al llegar la noche y sin reproche Sin darme a tu adiós, pues cuando creo que ya te he olvidado Y descubro que aún te amo Oh 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 Gracias por ver el video.